Música Hola amiguitos, hola amiguitos Hoy día vamos a dar un recorrido por mi peña Amiguitos, nos llevamos a poder Acá hay una palmera bien grande con una jiraja Estamos viendo la servilla de maíz Acá están los pequeñitos, acá están los más altos ya Acá estamos viendo los brujolitos verdes y los brujolitos secos Acá observamos que hay flores blancas, flores buquipos, flores hierbas Sonos, amiguitos, 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 amiguitos y amiguitos Y aquí estamos viendo la maría de la Acá presentamos la tibujería donde que los policías trabajan cuidándonos Acá presentamos la plaza de armas donde peña Acá presentamos la tibujería donde que los policías trabajan cuidando la tibujería Acá presentamos la tibujería donde que los policías trabajan cuidando la tibujería Acá presentamos la tibujería donde que los policías trabajan cuidando la tibujería Hola, en este momento estamos subiendo el ché Aquí vemos el rastro de la poledra Aquí vemos el rastro de la poledra Entonces estamos recibiendo la tibujería donde que los policías trabajan cuidándonos ¡Gracias!